¡Suscríbete al canal! Mi segundo favorito es Donkey Kong, que si os gusta el retro y le dais apoyo a este tipo de vídeos, traeré Donkey Kong y traeré todos los juegos que me marcaron. Así que no me enrollo más y vamos a disfrutarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos allá. Nuevo, vámonos. Un player, dos players, solo uno porque yo no tengo amigos. Estoy alone en la vida. ¡Qué nombre alguno tengo! Vale, pantalla 1 de Mundo 1. Empezamos con 5 vidas. ¡Mira que bebesito es Mario cuando está chiquito! Bueno, aquí no vamos a ir a hacerlo perfecto. No vamos a conseguir todos los atajos porque no me acuerdo. Hace ones que no juego. Simplemente vamos a disfrutarlo. ¿Me siguen? Mira, aquí una de las cosas que tenía era que conforme avanzas la pantalla te va fastidiando. O sea, lo pasado pisado ya no puedes volver atrás. La pantalla va avanzando y si esto llega aquí ya no va para atrás. Los maravillosos tubos por los cuales en algunos puedes adentrarte y en otros no. ¡Pum! Por favor, y la banda sonora es que de verdad. Yo solo con la música soy feliz ya. ¡Ahí vamos! Arriba tenemos el marcador de monedas. Ahora mismo tenemos 22 y si llegabas a 100 te daban una vida. Luego estamos en el Mundo 1 y creo recordar que cada mundo tiene 4 pantallas. Es un juego bastante cortito, pero marcó un antes y un después. Yo se lo digo. Y aquí hay que correr para coger. ¡Uy! Muy bien. Así es como no hay que hacerlo. Comentaba que tienes que correr y saltar bien porque si llegabas arriba te daban creo que 2000 puntos o 5000, no me acuerdo. Pero bueno, no lo hagas como lo he hecho yo, ¿vale? ¡Pantalla 2! ¡Pum! Como veis los niveles son bastante cortitos y disfrutables. Aquí sí que recuerdo, creo... ¡Ah, mira la planta! Con esto puedo disparar a los enemigos con bolas de fuego. Comentaba que creo que en este nivel sí que había un atajo al final en el que te podías ir a otro mundo. Creo recordar, ¿eh? Pero si luego lo vemos os diré por dónde, pero no lo haremos porque lo que queremos es disfrutarlo lo máximo. No quiero atajos. ¡No los quiero! ¡Moneditas sí! Matando tortuguitas. Venga. En estos ladrillos por de vez en cuando te encontrabas cajas con moneditas. Te mato, te mato, te mato. ¡Uy esa! ¡Uy! Me di... ¡Uy esa! Madre mía. A ver, ubíquese. ¡Gracias! ¿Ves? Aquí, por ejemplo, también te podías ir por arriba. Pero no quiero. A ver. ¿Qué me ofreces? ¡Dame cosas! Creo que aquí en alguna también había algo. A ver. Aquí. Algunos bloques de estos pues tienen muchas moneditas. Y ojo el tiempo, que mira arriba a la derecha, mirad cómo baja de rápido el tiempo. Es decir, que no son niveles muy difíciles, pero que tampoco te puedes estar quietecito tomándote un coffee, ¿sabes? Porque se te va a la vida en un momento. Aquí hay algo. Otra planta. Bueno, la voy a coger porque aunque lo tengo, me da punto así. Mira, aquí es lo que digo. Si os vais por ahí arriba, pues tenéis un atajo a otro mundo. Que yo recuerde, ¿eh? Pero no lo hacemos. Vale, a ver si puedo saltar un poquito mejor que antes. A ver. Ahora, ¿veis? Si conseguís la bandera desde arriba del todo, pues os dan 5.000 points. Ok, pasada. Pantalla 2, pasadita. Vamos a la 3. ¡Pum! Mira la nubecita del fondo. ¡Qué feliz es! Es a mi cara ahora mismo. Si me vierais, es esa. Mira qué cara de enfadados tienen los bichos estos. ¡Endemoniados están! ¡Pim, pim, pim! Vale. Te suicidas, ¿no? Vale. ¡Pum! Ahora mi trabajo, me gusta. ¡Ojo! 99 monedas. Creo que vamos ya a por la vida. Confirmamos. ¡Yes! Vidita. Y nos pasamos el nivel, amigos. Así. Ya está. Bueno, ¿veis? Este castillo ya es más tocho. Porque vamos a enfrentarnos contra Bowser. En la pantalla 4 de este primer nivel. ¡Vámonos! Mirad la música. Me encantaba. Me encantaba, me encantaba. ¡Adiós! ¡Buenas tardes! Bueno, pues ya está. O sea, así soy, ¿entiendes? Venga. No ha pasado nada. Continuamos. ¡Ay, soy bebé! Ay, esas cosas no me gustaban, ¿eh? Esas cosas de fuego. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Salto, me da. Venga, gracias. No he hecho nada, entonces. ¡Corre! ¡Para! ¡Corre! ¡Para! ¡Corre, salta! ¡Para! ¡Ay! ¡Corre! Esa es. ¡Ay! ¡Ay, madre! ¡Ay, que me ha dado un paro cardíaco! Que no me esperaba esa bola de fuego tan cerca. Vale. Técnica de correr como una madre y saltar. ¡Corre! ¡Salta! ¡Y esa! Adiós, Bowser. Hasta la próxima. ¡Piri, pi, 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 pi! ¡Gracias, Mario! ¡Pero nuestra princesa está en otro castillo! Y nos tiramos así todo el juego. Eh, perdón, todo el juego. Buscando a la princesa, pero en su lugar tenemos a Champi. Bueno, chicos, pues vamos a dejar aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya removido esa nostalgia como me ha removido a mí. Yo cada vez que lo juego me acuerdo de esos momentos. Y nada, si os gusta este tipo de juegos, si queréis que traiga más Mario o más juegos retro, estaría guay que le dierais apoyo a esta serie o me comentárais cositas de a qué jugabais en vuestra infancia. Si teníais la Super Nintendo o crecisteis con otra, la verdad que estaría chulo que me lo comentarais. Y nada, ya sabéis, por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.